Vamos a tener este año, primero Dios, el próximo año, el programa de obra comunitaria más grande en la historia de Puebla para las comunidades, las rancherías, las inspectorías, los barrios, los municipios, pero los que quieran hacer obra comunitaria, para que llegue esa obra a la comunidad, a la escuela, y tienen que ser obras también que tengan un enfoque productivo, que nos ayuden a darle infraestructura a las bellezas arquitectónicas que tenemos, a los sitios turísticos, que generen economía, a los mercados, a los accesos.